Hola, prepararemos unas coyotas de leche quemada que nos quedarán riquísimas, les van a encantar. Miren, vamos a necesitar una báscula, la que tú tengas en casa, esta es la que yo tengo, la voy a poner en ceros aún con la vasijita que tiene arriba, para comenzar a pesar toda la harina. Aquí voy a comenzar, necesito un kilo de harina, como yo tengo en paquetes sueltos por libras, voy a comenzar a pesar, aquí he agregado una taza, voy a agregar una segunda taza, hasta pesar un kilo. Y a la vez podemos ver cuántas tazas serían. Aquí agregamos una tercera taza. Todavía nos falta. Llevamos apenas medio kilo. Agregamos una cuarta taza. Y nos sigue faltando. Agregamos una quinta taza. Y nos sigue faltando. Y agregamos una sexta taza. Ya tenemos un kilo de harina. Muy bien. Aquí se me tiró un poco, pero ya tenemos nuestro kilo de harina. Vamos a utilizar manteca de puerco. Yo estoy utilizando esta. Si a ti no te gusta o no tienes, no importa, puedes utilizar manteca de la que tú tengas en tu casa. Pero la receta esta es deliciosa con este tipo de manteca. Vamos a pesar 500 gramos de manteca, que son los que vamos a utilizar. Aquí la tenemos ya pesada. Son nuestros 500 gramos, medio kilo de manteca para un kilo de harina. Y la tenemos lista. Vamos ahora a la harina donde tenemos en el tazón. Vamos a agregar una pizca de sal. Porque queremos que todos los ingredientes se integren en el sabor y queden riquísimos. Agregamos una pizca de sal. Vamos a agregar polvo de hornear. Agregamos una cuchara. Vas a agregar una cuchara de polvo de hornear. Y vas a amasar. Mezclas y mezclas. A mí me gusta integrar siempre los ingredientes que voy integrando. Es poco a poco. Que bien, bien mezcladitos se integren todos. En este punto, quiero que agregues media taza de azúcar morena. A mí se me pasó y la agregué al final. Pero en este punto agrega media taza de azúcar morena o azúcar blanca, la que tengas en tu casa. En este momento se agrega. Y después agregamos los 500 gramos de manteca de puerco. Ya aquí con mucha paciencia vamos a estar mezclando. Lo que queremos es que se integre bien toda esta grasita en la harina. Nos va a quedar al final una harina húmeda. Así como si fuera arena. Deliciosa. Esta receta es riquísima con esta mantequita de puerco. Pero si a ti no te gusta o no consumes la manteca de puerco, no importa. Puedes hacerla con manteca vegetal. Hay unas mantecas muy ricas también. Que son para galletas, para panes. Puedes utilizar esa. Nada más que esta receta de muchos años, de generaciones, familiares. Siempre se ha preparado con la manteca de puerco. Porque se le da un sabor diferente. Tiene un sabor especial. Aquí continuamos con paciencia. Mezclando, integrando, integrando despacito. Hasta que nos quede arenosita. Voy a usar una Pepsi. Le voy a dejar un poquito a la lata. No la he hecho toda. Pero vamos a agregarla. Puedes agregar una Coca-Cola también. En vez de la Pepsi. Yo no tenía. Por eso estoy agregando esta. Pero quedó riquísima. Como quiera. Muy deliciosas. Aquí te pones a mezclar. No te desesperes. No agregues nada de harina. Esto es suficiente. Simplemente que siempre recuerda que la harina, sus partículas van poco a poco a absorber todo el líquido. Y nos va a quedar riquísima. Muy suave. Muy bonita. También te voy a recomendar que cuando la estés amasando, quiero que se integre. Pero no estés amase y amase y amase porque la vas a hacer muy elástica como las tortillas de harina. Solamente vamos a integrar toda la masita. Como te mencioné al principio. Yo se me pasó a agregar el azúcar al principio y lo agregué aquí al final. Como quiera quedaron muy bien. Pero trata de agregar esta media taza de azúcar cuando esté la harina. Antes de agregar la manteca. Y yo aquí ya nada más voy a mezclar para que se integre toda esa azúcar en la harina. Así me queda. Voy a dejarla reposar 10 minutos. Es importante que se repose la masita. Una vez que ya reposa nuestra masa, te voy a mostrar como las hago. Aquí espolvoreamos un poco de harina en la mesa y también sobre el palote. Trata de no poner muchísima harina. No necesitamos. Porque después ya va tomando otro sabor. Ya nada más la extendemos un poco que nos quede delgada. La cortamos con un cortadorcito que nos quede redonda. Debe de quedar delgada, mira. Así. Quedó riquísima la masa. La colocamos sobre la charola. Volvemos a agregar un poquito de harina. También en el palote. Ponemos un bollito. Yo las estoy haciendo chicas. Puedes hacerlas del tamaño que quieras. Extendemos un poco la tortillita. Y cortamos. Si a ti te salen derechitas y bien redondas, pues no necesitas cortador. Yo sí, porque no me salen bien redondas. Ya la colocamos sobre la charola. Extendemos un poco. Si ves que no quedó muy derechita, no te preocupes. Comenzamos a agregar el relleno. Comenzamos a agregar el relleno. Estoy usando leche quemada de la Nestlé. Vienen latas. Las compras en Walmart o H&B. Ya viene preparada esta leche quemada. Pero si tú la preparas en tu casa con azúcar y leche, pues te van a quedar con otro sabor. Más deliciosas aún. Queda riquísima con esa leche quemada preparada en casa. Aquí puedes agregar bastantita. No se va a salir. No te preocupes. Solo sí te recomiendo que no toques las orillas para que se pueda sellar bien la tapita que le vamos a poner de la misma masa. Comienzas a esparcir. Poco a poco puedes poner todas las tortillitas en la charola y después las va rellenando. Esta es la forma en la que tú quieras. Así es que le seguimos agregando. Poco a poco toda la cantidad que quieras. Quedan deliciosísimas. Están bien sabrosas. Bien ricas. Estas ricas coyotitas. Ya agregamos la lechita quemada, que quede bien rica, bien deliciosa. Y pues así nos están quedando. No importa el tamaño, amigos. Lo importante es que sepan ricas y que nos las comamos. Así es que ahora le vamos a agregar el rellenito también. Un toque de nuez. Puedes agregar trozos enteros de nuez o simplemente unos trocitos pequeños. Ya eso es al gusto de cada quien. La cantidad la dejo ya al gusto de cada persona. Así agregamos toda la nuez. Y vamos a hacer las tapitas. Volvemos a hacer un bollito. Volvemos a extenderlo. Tratar de que quede delgadita. Que no nos quede gruesa, así, tosca. Que queden delgaditas para que estén más crujientes y se inflen más bonito. Pues ya que la extendemos, la cortamos. Miren qué bonita queda. Tapamos nuestra coyotita con mucho cuidado. Aplastamos para sellar. Así queda bien selladita. Y con la uña, miren, vamos levantando un poquito para hacerle la formita. Ahí mismo donde están. Levantamos un poquito. Vamos doblando para que vaya quedando bien bonita la figura. Y ir sellando más esta coyotita. Quedan riquísimas, amigos. Les voy a dar un consejo. Pongan su horno a precalentar 20 minutos antes de que metan las coyotas. A 350 grados Fahrenheit. Pónganlo a precalentar. Vuelven a hacer la bolita y volvemos a extender. Vamos a terminar de tapar la otra coyotita. Miren, es bien fácil. Como les digo, no agreguen mucha harina. Haces el corte, usas esos trozos en otra coyotita. Y así. Aquí vamos a repetirla. Si quedó ahí un poquito chueco, le vas componiendo. Tratar de que en la primera quede. Así sellamos primero la orilla. La aplastamos un poco. Que quede bien selladita. Antes de hacer el adorno. Aquí ya comenzamos a hacer el doblez. Con paciencia, con mucho cariño. Quedan las cosas más deliciosas. Más que es para la familia. Riquísimas ahí en tu hogar. Disfrutar estas coyotitas con un chocolatito. Ay, qué delicia. Riquísimas que quedaron. Deliciosas, de verdad. Pues aquí están, amigas, amigos. Ahora, como en todas las empanadas, les vamos a poner unos orificios para que respire un poco. Y no se nos abra de las orillas. Aquí tratamos de hacerles unos agujeritos con un tenedor. Puedes con un palillo también pinchar. Aquí queden los agujeritos. Hay que limpiar el tenedor cuando hagamos otra. Porque a veces lleva la leche quemada. Pues a 350 grados Fahrenheit precalentamos y las horneamos de 20 a 25 minutos. Y nos quedan así. Riquísimas. Deliciosas. Crujientes. Sabrosísimas. Los invito a que las preparen. Están riquísimas. Miren, así nos quedan por abajo. No se queman. Y pues, amigas, amigos, muchas gracias por tomar el tiempo en ver el video. Saludos y bendiciones a todos.